de la tarde con 45 minutos tenemos más información internacional damos detalles de las protestas que continúan en venezuela y según lo que se va a conocer de forma preliminar es que hay 11 personas fallecidas decenas de heridos y decenas más que han resultado capturados tomemos en cuenta que antes del proceso electoral en venezuela al menos 70 personas que eran simpatizantes de la oposición habían resultado capturados a pesar que habían distintas organizaciones que estaban apoyando a estas personas para que salieran en libertad nada pudieron hacer vemos en pantalla estas imágenes que han llegado a nuestra sala de redacción en donde se evidencia claramente que son jóvenes personas en general que están participando en estas protestas y han tenido hasta cierto punto choques con las fuerzas de seguridad para los más detalles nos pero nos acompaña el periodista de la voz de américa álvaro al garra álvaro como siempre es un gusto tenerlo en tn 23 cuáles son las cifras que han dado las autoridades en cuanto a fallecidos personas heridas y detenidas en estas protestas allá en venezuela si buenas recibo un cordial saludo toda esa estimada audiencia de tn 23 efectivamente hoy ha sido un día complicado para la democracia del país para la paz del país hasta este momento se reportan 11 personas lamentablemente asesinadas durante las protestas y más de 130 detenidos por organismos de seguridad más temprano la líder opositora maría corina machado acompañada del candidato presidencial edmundo gonzález urrutia acudieron hasta la sede de la onu en caracas para pedir un llamado hacer un llamado a la comunidad internacional se pronuncien sobre lo que está ocurriendo a esta hora en el país hay mucha represión en contra de los manifestantes por parte de las autoridades de los organismos de seguridad de igual forma el presidente del parlamento venezolano jorge rodríguez pidió la cárcel pidió la prisión para la dirigente maría corina machado y para el excandidato presidencial edmundo gonzález urrutia no sé si tienen alguna pregunta cuáles han sido las reacciones de distintos sectores tomando en cuenta la solicitud que ha mencionado usted en contra de la oposición eso fue hace minutos no obstante ella rechazó cualquier tipo de acción que tome el gobierno venezolano en contra de ellos ellos aseguran que esto fue un fraude electoral por parte de el gobierno venezolano ellos lo que quieren ellos lo que manifiestan es que se haga un recuento un reconteo de los votos ellos aseguran que tienen el set el 70 por ciento de las actas y queda con ese 70 por ciento de las actas dan con el 70 por ciento de la votación ganadora edmundo gonzález urrutia en contra de un 30 por ciento de el candidato y presidente nicolás maduro lo contrario a lo que dice el consejo nacional electoral que ganó con un 52 por ciento de la población nicolás maduro y un 42 de edmundo gonzález urrutia son horas complicadas para la democracia del país de igual forma el ministro para la defensa vladimir padrino lópez aseguró que hay un golpe de estado en ejecución por parte de la dirigencia opositora sabemos tal como usted ha mencionado álvaro que son momentos bastante complicados que se dan en venezuela realmente nos solidarizamos y hay llamados por parte de distintos líderes también de distintas organizaciones internacionales por el respeto a la democracia y también la paz para venezuela pero también se ha manifestado por parte del presidente nicolás maduro que está prácticamente expulsando del país a representantes de algunos países en donde también se han pronunciado sobre lo que ocurrió en el proceso electoral que se sabe ello ya se han desocupado por ejemplo algunas embajadas y demás tengo información que se rompió relaciones hoy con república dominicana y con panamá así como los vuelos y esos eran las dos conexiones más importantes que tenían los venezolanos para salir del país recordemos que venezuela no hay vuelos hacia eeuu desde hace años y estos países eran los más importantes para el tránsito aéreo de los venezolanos realmente lamentable y los que más afectados son en este tipo de acciones son los ciudadanos de a pie porque es su manera de ir a estos países y de ahí a otros es como era como un puente para todos los venezolanos de igual forma quiero comentar un informar que la delegación del centro cárter esto es muy importante que ellos eran los observadores invitados por el gobierno nacional acreditados recordemos que aquí no se permitió el ingreso de la unión europea el centro cárter se retiró del país sin dar su informe que estaba previsto para este martes no hay motivo hasta ahora no han dado las razones pero eso llama bastante la atención llama muchísimo la atención álvaro tal como tú mencionabas tomando en cuenta que la población es realmente la que sufre y no se sabe durante cuánto tiempo más van a estar en estas protestas tomando en cuenta que los están prácticamente deteniendo se sabe la situación de ellos en estos centros de detención porque sabemos que hay intención por ejemplo de organizaciones que velan por los derechos humanos o que le dan algún tipo de acompañamiento a estas personas para llegar con ellos y hablarles sin embargo no se sabe cuánto tiempo van a estar detenidos por ejemplo no hay información de las 135 personas lamentablemente y en muchos casos ni siquiera les permiten su las personas que tienen acceso a abogados no les permiten presentarse con su abogado y los presentan en tribunales sin sin poder defenderse y eso es lo lamentable lo trágico aquí hay más de 300 personas detenidas por motivos políticos desde hace varios varios años y la gente se olvida de ellos y eso es un drama para todas las familias lo que lo que pedían era la liberación de los presos políticos y está haciendo se está registrando todo lo contrario cada día aumenta la represión aumenta el tono de los organismos de seguridad y eso es lo que aspiraba la oposición un cambio de gobierno político constitucional y democrático y por eso es que exigen ese reconteo de votos porque están seguros que lo tienen que ha dicho el cn en relación a ello porque se indicó que bueno ya se había realizado el conteo de votos y demás y realmente no hay por así decirlo alguna postura a favor de este reconteo de votos no hasta el momento no no se han pronunciado aseguraron que ese es la tendencia total de hecho no se pueden ingresar en algunos momentos a ver la data en la página del consejo nacional electoral realmente es muy lamentable mucha atención en la población esperemos que no pase a mayores ya es suficiente lo que ha pasado durante las últimas horas lo que se ha registrado y que permitan con la comunidad internacional que se haga ese reconteo perfecto muchísimas gracias álvaro al garra por darnos este completo detalle porque pues nosotros le estamos ampliando esta información nuevamente nos solidarizamos con el pueblo de venezuela tomando en cuenta todo lo que está pasando son 11 personas fallecidas ya en estas protestas al menos 135 personas que han sido capturadas son más de 300 capturas que se han realizado no sólo durante este tiempo sino también desde meses atrás cuando se inició con el proceso electoral especialmente a quienes en algún momento manifestaban libremente su apoyo a la oposición no sabemos durante cuánto tiempo más se van a tener estas protestas en venezuela se observa claramente estas imágenes que realmente parten el alma ya que la democracia es la que debe prevalecer el respeto por la decisión de las y los ciudadanos en cada país ya se han roto entonces las relaciones bilaterales con república dominicana y panamá ya nos mencionaba el periodista la voz de américa esto es algo que perjudica a las y los venezolanos tomando en cuenta que era por así decirlo los puentes de salida de ese país ahora también hay que indagar más que pasará por ejemplo si hay algunos turistas varados o si la migración irregular va a incrementar más por esta crisis prácticamente sociopolítica que se está registrando en venezuela y que obviamente se va a ir agravando nosotros por supuesto le vamos a estar dando seguimiento a este tema en cuanto a los detenidos a las personas heridas a las personas fallecidas a cómo es que el organismo legislativo mantiene esa postura para poder encarcelar a la oposición cómo es que se mantiene esa postura que no se va a hacer un conteo de votos porque han indicado que es injerencia aparentemente lo que se está haciendo pero es simplemente un llamado al respeto de la democracia y la decisión del país esperaría que pues reine la paz obviamente pero esto es un escenario que sería bastante inusual y complicado allá en venezuela